La verdad es que parece que le tenemos la medida tomada a Alicante Allí también hicimos un buen partido Yo creo que las jugadoras han jugado, no solamente han ganado Sino creo que han jugado un balonmano muy bonito Parecía que ahí, a medida de la segunda parte Ya se han incrementado el ritmo defensivo, la intensidad Y los hábitos nos han permitido bastante contactos Y no nos dejaron jugar colectivamente Pero hemos ajustado muy bien el ataque Hemos vuelto a coger el juego colectivo Que es lo que destaca en este equipo Y nos hemos ido arriba Y luego han dado, para ser un equipo tan joven Han dado una muestra de control del partido En los últimos 10 minutos Que tengo que felicitar a mis jugadores Además la defensa con Keitan el avanzado Ha puesto en muchos problemas a Alicante Y bueno, la conexión con la línea de 6 metros Y la aportación de Ibet ha sido sobresaliente hoy Bueno, Nime hoy ha hecho... Bueno, lleva haciendo muy buenos partidos Esa defensa zonal que era un poco... Que era la ambigüedad en la primera línea de Alicante Creo que nos ha salido bastante bien Y luego, lo que tú dices, Ibet Ibet es una gran jugadora Yo creo que está llamada a ser una de las mejores pivotes del mundo Hay que tener en cuenta que tiene 20 años Y tiene todo, todo para ser en el futuro una gran jugadora Creo que va a durar poco en este equipo por desgracia Porque yo creo que tiene visos de ser una jugadora a nivel internacional De equipo de Champions Y luego, lo que nos ha salido... Y luego, lo que nos ha salido... Gracias por ver el video.